A los amigos emblemáticos, tributo a relámpago para todos ustedes, para todos nuestros amigos de las redes sociales, esto es... Ya me voy para ver si me olvido, de esa ingrata que trulco mi vida. Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza, en mi vida todo se acabó. Yo no quiero desearle mala suerte, ni pedirle que vuelva a mi lado. Solo quiero que sufra como sufro. Y que le pueda el haberme abandonado. No quiero desearle mala suerte, ni esperanza, en mi vida todo se acabó. Su recuerdo no puedo olvidarlo. Solo sé que destrozo mi vida, que Dios la guarde y le dé su perdón. Solo siento dejar mis pobres padres, y sus consejos los supe comprender. El destino y la suerte nos condenen. Yo me conformo con mi propio padecer. Yo me conformo con mi propio padecer. Yo me faim tomar,ений per favor. Yo me chao. Jadi, como voy a